El famoso tupinambo de Alzo que os hablaba el otro día, que es un tubérculo que sabe a alcachofa. Es verdad. Y le llaman cherry patata. Pues lo vamos a utilizar hoy, porque han escrito y han dicho, ¿dónde compramos? ¿dónde conseguimos? No es fácil, pero ya iremos dando pistas. El tupinambo, yo cuando lo vi en la tierra ahí en Alzo, la señora metió la churra, ¿vale? Y hacía como... estos son pequeñitos, pero hacía una especie de flor debajo de la tierra, o sea, hacía como plaga. O sea, no es que esto está debajo de la tierra. Esto tiene... es tipo al linojo. Ya. La textura es curiosa, ¿eh? Porque yo pensaba que iba a ser mal. Al linojo, no. Al... No, al apionabo. No. No. Al jengibre. Jengibre. Vamos a ir con nuestros amigos de Carabeleco. Oyer, una vez más, nos va a explicar qué es eso del tupinambo. Ah, guay. Ven, ven. Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Oyer Iuremendi y estamos en Hernani, en la finca agroecológica Carabeleco. Aparte de las verduras tradicionales, hoy os voy a mostrar lo que es el tupinambo. Estos son los tupinambos. Es una variedad de tubérculos nativas de Norteamérica que llegaron a Europa hacia el año 1600. Es verdad que se parece al jengibre, pero el tupinambo es una clase de girasol que se reproduce mediante tubérculos. Tú dijiste que era como... O sea, parecía medio plaga. O sea, que estaba todo... Sí, estaba como... Hielo. Todo movido el sol. Ya. Los tupinambos también se conocen como patacas o alcachofas de Jerusalén, porque tienen un sabor un poco alcachofre. A la hora de cocinar, os lo dirá el mejor, Ander y Gabriela, pero bueno, se puede comer tanto cocido o asado al horno y con un queso gratinado. Bueno, tiene bastantes utilidades porque al fin y al cabo es como una patata, pero con un toque más dulce. Como curiosidad, produce muchos gases. A la hora de comer, como la alubia de Tolosa, pues este también es bastante gaseoso. Muchos gases. Generalmente son de color marrón, pero se puede encontrar también de color rojizo e incluso morado. Pero bueno, si se cortan, por dentro son blancos. El tupinambos es una planta muy productiva, pero a su vez está catalogada como planta invasora porque crece rápidamente y puede afectar a otras plantas autóctomas. Entonces, desde el 2014, me parece que en Europa la producción y la comercialización de este tubérculo está por vida, pero bueno, se puede conseguir en mercados porque las importamos de otros países. Bueno, pues este es el tupinambo y desde Carableco os animamos a que lo incorporeis a vuestras recetas. Yo voy a hacer algo en el restaurante. Con tupinambo. Con tupinambo, sí. Yo tengo muchísimas ganas de probarlo. Ahora además que es temporada de alcachofa, pues igual se puede combinar. Yo tengo ganas de comprobar si verdaderamente sabe alcachofa o no.